Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos grabando esto con la idea de que salga en Facebook del CEPRAM el 15 de mayo, que es el Día Internacional de la Familia. Y para conversar un poquito de familias y de cómo la familia ha ido modificándose en el paso del tiempo, centrándonos especialmente en estos 20 años que el CEPRAM está cumpliendo, estamos hoy con Virginia Urrutia, Virginia es licenciada en Psicología, especialista en Terapia Familiar Sistémica y miembro del Equipo Técnico de Intervención del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Si querías conversar un poquito, sin mucha línea previa hacia dónde vamos a ir, de las familias y cómo las familias han ido modificándose a lo largo de estos años. Hola Rory, hola a todos por allá. Bueno, qué gusto, me vuelvo a estar en casa. Además, esto alguna gente lo sabe, otras quizás no, pero desde siempre en ese plano desde el inicio ha formado parte y sigue formando parte desde la Secretaría en su momento a la Comisión Directiva hoy, así que siempre es un gusto volver. Sí, un gusto volver a casa. Bueno, Ronsín, vamos a hablar de familias. ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando pensás en 20 años a esta parte, que es lo más notorio que ha cambiado? Y yo pensaba cuando me tiraste el tema, yo diría, no sé si 20, 20 se lo ponemos como un número redondo para redondear, pero sí creo que hay nuevas modalidades familiares que se vienen insertando, que se ven más desde lo que nosotros vemos en la psicología, en la práctica clínica. Tenemos, por ejemplo, familias homoparentales que antes no sé, probablemente sí existían, pero no tenían o no contaban con la institucionalización, luego del matrimonio igualitario, permite que esto se configure como un sistema social establecido, que cuenten con lo que todas las familias tienen que contar. Y bueno, eso. Hay una primera modificación, es legal, es la ley, también es un ejemplo de la cuestión técnica y científica, porque más allá de la adopción, también está la posibilidad de la gestación fuera del bus. Exactamente, los avances de la tecnología, por suerte los avances de las leyes, y esta inclusión social, como un sistema también esperado, que las familias homoparentales se inserten, hace que sea una nueva tipología, que uno tiene más vinculación, más relación, los ve en los coles, los ve en el consultorio. En el consultorio, las problemáticas que una familia homoparental puede llevar, ¿se parecen, son distintas, son las mismas que una familia? No, exactamente lo mismo, las familias homoparentales tienen los mismos problemas que una familia. No, no, los niños se crían, los niños tienen dificultades en el cole, los niños, este, nada, las parejas homoparentales constituyen estas familias, tienen los mismos tipos de problemas. No, la verdad que eso no hay diferencia, ¿sí? En la cantidad que ahora sí nosotros vemos en el consultorio, que es la mirada que nosotros podemos tener. Nos haría falta también un sociólogo, Rodrigo, para que nos explique un poco más. Bueno, para la próxima, nosotros vamos a hablar desde la psicología, particularmente desde tu experiencia, y sabiendo que eso tiene límites, y aventuraremos también a una hipótesis de ese campo, sabiendo que son objetables. Entonces, estamos de los dos solos. En este momento estamos solos, pero nosotros solos podemos hablar. Pero sepan eso, que también está la posibilidad que ustedes comenten algo después y que lo veamos en Tomás Ayer este grabado. Lo otro también que se ve más, a ver, las familias que están constituidas monoparentalmente, no es que no existían antes, las mamás criando solas, son históricas. Pero ahora hay otra modalidad, una es la monoparentalidad electiva, la decisión más consciente, buscada. Porque como uno piensa históricamente, vienen muchos ejemplos a la cabeza, pero son siempre dadas por las circunstancias. No quedó otra por la viudez, o por el abandono. Sí, o por los padres ausentes, o por los abandones. Pero ahora, de una nueva forma, como una elección, la decisión de formar una familia de esta manera. Volvemos a lo de la ciencia y la que colabora con esto, con las inseminaciones. Y esa posibilidad, como una decisión de una constitución familiar, pero es personal. No es tanto como una constitución familiar que se decide en pareja, sino que es persona. Forma familia. Familia, que cuando llega a un consultorio psicológico, plantea problemas similares a los de una familia. Y a veces la crianza monumental tiene otras dificultades. Pero siempre también se encuentra la vuelta de cómo ser ayudado, porque criar absolutamente solo es imposible. En cómo vivimos hoy es demasiado, absolutamente solo. Pero eso no quiere decir que no se puede criar sin pareja. Existen otras partes de la familia que pueden ayudar. de los abuelos, de los tíos. Y se hace como una crianza mejor familiar, interna, pero que no necesariamente es con la vida donde siempre hablábamos de la familia nuclear. Pero sí, tiene otras dificultades para la familia monoparental. Sí. Ahí hay una diferencia. Las responsabilidades, es distinto. Y decías que se hace muy difícil desde la monoparentalidad, pero también en algún momento me hacías el comentario de que desde una pareja también se hace muy difícil la crianza desde la idea tradicional de la familia nuclear de papá, mamá, hijito. Y sí, porque pobre, la familia monoparental está sometida a muchísimas presiones ya. Volviendo a esto de los 20 años, la familia nuclear, la familia nuclear, la del dibujito, la mamá, papá y los dos hijitos. La familia tipo. La familia tipo. no es tan histórica como pensamos. Antes las constituciones familiares, estoy diciendo antes, antes, de la época de mi abuela. Eran de tres generaciones, criaban todos en la misma casa, los tíos, los primos, los abuelos, la casa de la familia del abuelo. Entonces había como muchas mini familias o subfamilias dentro de una gran familia. Esta, la nuclear, mamá, papá, hijito, tiene más que ver con la, bueno, con la posmodernidad, tiene que ver con sistemas urbanos, donde vivís en un departamento, esta mamá, papá y los dos hijitos. Y está sumamente desafiada por este tipología familiar. Funciona en un punto, pero en otros tienen una presión grandísima. Vamos a pensar que la pareja parental, además de cumplir la función de criar a los niños, además tiene que, las presiones de desarrollarse profesionalmente, de proveer, no solo lo económico, sino como, como, nada, generarse una función o una carrera, las aspiraciones que se demandan, más lo económico, y están muy solos, más la presión de que la parentalidad tiene que ser de determinada manera, que hay tantos libros como determinadas maneras, Pero siempre hay una que se marca como objetivo y que no es fácil, y no es como me salga, ¿eh? Tiene que ser de un modo particular. Tiene que ser de determinada manera, también es cuestión de moda, de cuál es la manera, ¿no? y depende que el librito agarre, llama la atención, que, este, lo digo así en sornas, que el librito agarre, pero es cierto, digamos, los psicólogos a veces, y los pediatras también, este, les demandamos mucha exigencia de cómo tienen que ser las cosas, más la exigencia es que los pobres padres tienen de sus propias familias de cómo deben hacer las cosas, ¿no? Antes, se orientaba más cómo se hacen las cosas y cómo dice mi mamá o cómo lo hacen en casa. Ahora, cómo lo hacen, le decía a mi mamá y le dice en casa, cómo lo dice el pediatra, cómo lo dice la psicóloga de tal, ¿no? o de tal lado. Entonces, mientras van haciendo eso, además se tienen que desarrollar y además tienen que hacer que la pareja funcione. Pero yo, es mucho. Porque ahí también desglosaban los soportes. Y están muy solos, ¿no? Hay muchos sistemas de soporte. Ah, ahí vamos. Pero me quedé con esto de la exigencia de hay que proveer, es decir, uno tiene que trabajar porque tiene que proveer, pero además hay que ser exitoso, además tiene que ir bien en algo que te llene, que te haga sentir bien. En algo. Tienes que realizarte, Rodrigo. Tienes que realizarte. A ver, en esto que estamos haciendo en chistes. La realización a veces me parece que en la época de mi abuela, por lo menos en las mujeres, era más acotada. La demanda era de la realización de una mujer, de las que sea esposa y sea madre. Y ahí terminaba la fase. Entonces, digo, gracias, el feminismo que vino y hace muchos años que viene trayendo un montón de cosas. ahora estamos en una nueva ola. Pero mi madre y mi abuela y muchas de las sepraneras han sido feministas sin darse cuenta, haciendo cosas que a lo mejor no correspondían a lo que se esperaba de ellas, que eres el madre, solo eso. Y lo mismo lo estaban haciendo y no tenían el nombre aún en ese sentido. No había una actitud de reivindicación y de voy a hacer esto porque es lo que se debe, pero se hacía en la práctica. Y también existía que si hacías eso también estaba socialmente no había otra demanda. ¿Se entiende lo que digo? Si era personal y si era un desafío estaba bien o no tan bien porque tampoco estaba muy bien si salías a trabajar o si salías... No, y la cantidad de mujeres que han querido estudiar y no les permitieron a los padres... Todo eso en detrimento obviamente de las mujeres. Pero favoreciendo en algún punto este tipo, esta dinámica. ¿No? Este tipo de familia de la crianza. Porque funcionaba. Adentro de casa había alguien que cuidaba, que cocinaba, había alguien que se ocupaba, había alguien que hacía esa parte. Entonces era lógico que funcionara. Mientras había otra parte que proveía que... ¿Está bien? Ahora hay que hacer todo eso. Además y están las otras obviamente las demandas personales pero las demandas sociales que estamos en otro... los varones y mujeres queremos, necesitamos, deseamos otro tipo de pareja, necesitamos, queremos y deseamos hacer otras cosas con nuestra vida además de criar. Entonces es ahí donde digo que la familia nuclear así pensada de esa forma que en un momento podía ser que funcionara me parece que ahora está con muchísima presión y termina con un... a veces recibimos las demandas con un nivel de sufrimiento por cosas que uno las piensa de esta manera y que puede pensar de esta manera. Es decir, ¿por qué estamos haciendo todo esto de esta manera? Y a veces cuando estamos viviendo lo digo nadie se para pensar de por qué estamos haciendo todo esto de esta manera. hay otras explicaciones además de nosotros mismos sino que tienen que ver con los movimientos estos sociales que nos van llevando a estos lugares. Ahí venía un poco la... Que a veces no se ayorna todo a tiempo, ¿no? Hay una cuestión legal, hay una cuestión científica pero también hay un movimiento cultural o de esta cosa que va llevando a que todo se cambie. El feminismo como decimos trajo... ¿Vos pensás que está concebida en esta tipología familiar? No me acuerdo bien la frase pero era como la mujer es el centro del hogar o el alma del hogar de la familia alguien se va a acordar y nos va a notar ahí abajo hay un montón de frases que aluden a eso que la mujer es el alma del hogar el feminismo que viene laburando mucho más allá de esta nueva que nos toca a las más jóvenes entre los 15 y es como que mueve la parte de ese centro del hogar si la mujer cambia de lugar la mujer ya no solo cocina y cría y es esposa de tiene otras cosas pero ahí hay una palabra central que es no solo no es que abandone ese rol no, si hay volvemos a decir si nosotros pensamos en las monoparentalidades hay mujeres que ya no se definen para ser madres para siendo esposas de pueden ser madres porque entienden eso y también está lo otro también sabemos que ahora está puesto en varones y mujeres también el deseo de decir como un planteo más concienzudo y no como mandato de que si quiero tener hijos o no quiero tener hijos la posibilidad de no tener hijos claro la posibilidad es que muchas mujeres no se plantean porque también estaba la frase esta ¿no? de que una mujer se completa como mujer se realiza cuando tiene hijos bueno está el planteo más concienso ahora de que si realmente ese es mi deseo o no y que no tiene que ver con mi constitución como mujer o como mi definición o mi percepción con respecto a eso pero hay como un arrastre de todavía muchos tenemos esas sensaciones de que con la parentalidad hay algo de realización pero a la vez está en la imposición de la realización profesional del trabajo vos decías hace rato bueno las mujeres tienen que cumplir todos esos roles fuera de la casa y muchas veces dentro y también los varones se les pide que no sean ya solo el proveedor que va, trabaja y vuelve sino que tengan un rol distinto dentro de la familia sí sabemos que esto que hablábamos solos hace un rato que en el avance del feminismo y en el deprimiento del patriarcado también los varones necesariamente si la mujer se corre dentro de este eje como figura central de la constitución familiar nuclear el varón se va a tener que mover para algún lado se le va a demandar otras cosas se le demanda otras cosas yo todavía no sé no tengo una respuesta para dónde pero sí hay otras como por ejemplo una parentalidad más comprometida otro tipo de vinculación con su pareja sí tienen que mover tener que moverse sí me parece que nosotros estamos en tránsito no sé qué pasará de acá a 20 años de acá a 20 años se toma vuelta después después nos hacemos un poquito esa pregunta pero este modelo que cambia tan claramente en estos últimos años es de larga data duró mucho tiempo esa idea de la familia nuclear y esos roles definidos sigue estando yo no estoy haciendo la revolución en este mismo acto sigue estando yo creo que para montones de personas pero si no la mayoría es funcional yo justo me toca ver lo que no funciona o sea ese es mi trabajo y qué cosas veo que no funcionan y que nos exceden como individuos que a veces nos exceden como sistema de pareja y que a veces nos exceden como familia porque hay desde el contexto de afuera cosas que van cambiando y que exigen que vos nos adaptemos por eso te decía digo veremos de acá a 20 años qué familias forman este nuestras hijas las que tienen 20 o 30 qué tipología familiar y cómo hacen qué funciones quizá han perdido un poco ese arrastre de un cierto mandato de cómo debe ser claro y ya parten con una libertad puede ser de muchos modos distintos pueden ser de muchos modos distintos esto que decíamos las mujeres que eligen ser madres pero no necesariamente en pareja o las mujeres que o parejas que deciden formar una familia y no tener hijos también estaba pensando que en esta dinámica que va a cambiar dice que está la otra frase que la familia no, esa no ha cambiado la familia es la célula básica de la sociedad no ha cambiado el tema es qué sociedad y qué familia claro qué célula de qué organismo entonces veremos lo que estábamos que esta célula nuclear está sobre exigida y que a veces en otros momentos sociales era más funcional y exigida al punto de estar en jaque qué sé yo yo sociólogo no soy yo te vuelvo a decir lo que yo veo es que igual siempre encontramos la vuelta porque para que los cambios existan en eso encontrar la vuelta adaptar o cortar romper y volver si nosotros vemos también desde no poder divorciarse hasta que el divorcio sea una opción esto que hablábamos al principio de las formas de constitución familiar que sean diferentes o sea venimos haciendo algo para que no sé si se rompa pero si se sostenga de otra manera lo que sí tenemos que hacer que es ser la célula básica vamos a ver cómo y la otra es coexiste la nuclear porque hay gente que sí le funciona y está muy bien los que pueden encontrar como una solución intermedia para poder vivir y criar hijos y hacer lo que tienen ganas de hacer y sueñan que es con una pareja criar los hijos eso está vigente no lo vamos a venir a romper nosotros pero digo veremos de acá 20 años cuántos siguen eligiendo eso y de ese formato bueno entre los factores que influyeron en los cambios que hemos estado describiendo hemos nombrado algunas cuestiones vinculadas a lo legal cómo el marco legal fue cambiando cómo la ciencia puede colaborar y muchos los cambios de roles y nos detuvimos en cómo el rol de las mujeres puede haber cambiado como el rol de los hombres como padres y madres pero también ha cambiado mucho el rol de los abuelos en este tiempo claro consecuentemente y en sintonía en un momento decíamos de las familias de tres generaciones cuando vivían todos juntos en la casa del abuelo y varias familias juntas en la dinámica de familia nuclear los abuelos han funcionado como los abuelos cuidadores o siguen funcionando hay muchos abuelos cuidadores pero sabemos que las vejeces han cambiado también y que estas abuelas no son las mismas que sus propias abuelas que tienen otras actividades que vienen al CEPRAM que hacen realización personal que están con actividades y muchas trabajando aún como sujetos productivos sociales lo conservan que cumplen otra función no solamente del cuidado de los nietos sino a veces de proveedores ese cambio que sean otras vejeces también hace el cambio del rol en la abuelidad no hay tanta disponibilidad siempre y permanentemente del abuelo o abuela que siempre está en casa sin otra cosa que hacer que cuida a los nietos con la misma eventual sobrecarga que decíamos recién que por ahí a las mujeres ya no se les pide solo la cuestión del cuidado sino también la de la productividad muchas veces todos estos cambios van acompañados de mantener el rol de cuidado también hay que ser una persona activa desarrollarse muchas cosas que lo hacen aumentamos desde el CEPRAM le damos mucha vuelta cambiar ese rol de solo ejercer el cuidado desde un lugar muy pasivo agregarle esas otras cosas pero muchas veces sin perder el rol del cuidado entonces a veces se convierte mucho en un cargo muy pesado por eso digo lo hacen con muchísima satisfacción pero no sin poco trabajo ¿no? y sí todos estamos en transición estamos aludiendo a las cosas nuevas que observamos pero las viejas no se van de un día para el otro hace un rato decíamos por ahí nosotros estamos en eso y que las futuras generaciones las que están empezando ahora a plantearse estas cosas lo van a dar más claro a lo mejor pero todas las generaciones hacia arriba las que están en ese en ese mismo tránsito porque esta idea de cómo debe ser un abuelo y un abuelo debe cuidar una abuela especialmente debe cuidar nos sigue generando algún tipo de de demanda interna de obligación y al mismo tiempo está en esta obra entonces se da ese choque que a veces requiere que uno sea muy indulgente es decir a veces aceptar que uno no quiere cuidar a sus nietos y quiere salir con las amigas y a veces aceptar que podría salir con las amigas pero tiene ganas de cuidar a sus nietos que también es válido porque cuando se hace tan fuerte el movimiento hacia el cambio a veces se pierde el perspectivo que lo anterior quizás era válido hay cosas para conservar y que son buenas que es lo que hablamos mucho de las familias hay nuevas familias y nuevas confirmaciones pero no quiero decir que haya que descartar absolutamente sí está bueno me creo que la palabra que yo pondría ahí es flexibilidad que siempre a mí me lleva a pensar en algo que tiene posibilidades de adaptación no sobre adaptación no flexible que se acomode a cualquier cosa pero que tiene posibilidades de adaptación sin quebrarse sin romperse tanto para una pareja como para una familia ese es un buen parámetro sí me imaginaba eso lo rígido como algo que tiene su solidez pero que la única forma que cambia es rompiéndose entonces la flexibilidad le impone sí porque digamos le da posibilidades de adaptarse a los cambios internos cuando uno está en familia los chicos van creciendo son los que marcan a veces los cambios la edad de uno algo sabemos es que uno va cambiando y implica desafíos de adaptación internamente pero también esa misma flexibilidad que está relacionada con los desafíos de adaptación que implica que vienen desde afuera para que no se quiebre cambios muy bruscos claro y que necesitan adaptarse a la familia que las familias se adapten inmutuamente sin que implique que exista una ruptura necesariamente que termine siendo dolorosa traumática si bien sabemos que las crisis hacen ruptura pero tienen este sentido de conservar y reconstruir sobre cosas que se sostienen a pesar de las crisis o que se resignifican me quedo también pensando en la el momento tan particular de la historia que nos toca vivir y que muchas de las mujeres que vienen al CEPRAM hace un rato decíamos han movilizado cosas hacia el feminismo quizás sin saberlo quizás sin darse cuenta de sus actitudes y en esto también hay todo un frente de hacer cosas y plantear actitudes un poco contra contra expectativa en contra de lo que se espera de ellas sin que sea una actitud revolucionaria muchas veces no va en una cosa de la esperanza cuando uno fue pionero y no se dio cuenta está lleno ese plan de estas mujeres como juego de que si uno les pregunta quizás las cosas demasiado contestatarias provoca es bueno poder sentarse a pensar que hizo uno como lo hizo y de que manera luego los significados se los atribuye uno y también estar atento a que otros significados las generaciones siguientes con tus nietas le están atribuyendo lo que vos hiciste a veces las señoras mismas que terminan siendo sorprendidas por las definiciones que sus propias nietas le dicen sobre sí mismo en esto de términos revolucionarias o pioneras o feministas y está bueno escuchar eso porque es como te miran ojos que saben mirarte también porque están ahí para que sos la abuela ¿no? digamos enviando cosas como desprejuiciadamente en el sentido de que no tienen la idea que eso está bien o está mal en su momento como había un establishment digamos una cosa establecida si uno hubiera pensado mucho si quizás hubiera dudado de ir en contra de entonces pudo hacerlo porque no lo pensó mucho ahora quizás uno puede mirar un poco hacia atrás y en ese momento pensando en la historia de uno pensando también en cómo uno interactúa con las generaciones nuevas poder mostrar que uno hizo y dejarse ser mirada por esos ojos que miran diferente está bueno también también en esto de las ideas que uno tenía hace unos años y que quizás han cambiado y quizás no tanto respecto a las familias que era tan prominente la idea de la familia nuclear papá mamá papá varón mamá mujer hijos preferente una parejita de varas y mujer plantea también lo que pasa con una pareja homoparental los chicos pueden ser criados del mismo modo tienen alguna dificultad particular eso se ve digo en el consultorio no chicos que criados en las familias homoparentales similares problemas porque la crianza es problema digamos porque las dificultades el desafío es criar ese es el desafío acompañar a una personita en todas esas dificitudes que tienen acompañarlo guiarlo cuidarlo ambas tipologías familiares lo pueden hacer más o menos idóneamente de acuerdo a las posibilidades de los miembros de esas parejas pero no tiene que ver con el género con el género según el cumplimiento de determinados roles sí porque a ver no vamos a poner teóricos los que van nos prometimos no ponernos teóricos entonces digo lo pensemos en una familia que tiene que hacer para poder criar cuidar proteger darle pertenencia cobijo protección y al mismo tiempo tiene que prepararlo para salir afuera ¿no? tiene que afuera no tengas miedo la individuación tiene que prepararlo en algún momento para que salga de ese seno y haga lo suyo a su propia familia entonces no importa quien lo haga esos roles estaban bien establecidos y definidos entre el primero que dije de cuidado de protección estaban atribuidos a la mujer y el otro de varón pero ya sabemos que se pueden intercambiar ¿cuántos papás varones son súper protectores abrígate que hace frío ¿y cuántas mamás son las bueno dale levantate bueno no pasó nada salí afuera animate eso sí en una pareja heterosexual ves que se puede intercambiar los roles ¿cuál sería el problema? en una pareja homosexual esos roles también se cumplen ¿y una pareja homoparental? perdón monoparental bueno siempre hay alguien que lo cumple o la misma persona cumple a ambos alternativamente por eso decíamos que hay una sobrecarga en eso también en algún lugar hay que apoyarse porque y bueno no es bueno estar solo con toda esa responsabilidad pero no solamente para la persona que cría sino para el niño bueno el niño tener opciones de modos de crianza que tenga un abuelo un tío un primo una pareja de la madre la pareja del padre alguien que le vaya brindando opciones ahí sí me quedé pensando mucho en esto que más allá de la monoparentalidad muchas veces cuando ciertos roles no son ejercidos por padre o madre o por alguno de ellos los chicos se ven sobrecargados porque tienen que asumir algunos roles de su propio cuidado o de sus propios límites o de sus propios entonces quizás eso o del cuidado del padre o padre o padre claro no sé si a lo mejor cuidado pero preocupación así que sí se ve decía que hay una diferencia en la que creo que lo mencionamos al principio no es lo mismo la monoparentalidad elegida concienzudamente o bueno no tan concienzudamente pero después luego asumida porque es como una evaluación previa de que uno va a poder además un recuento de recursos también ¿cómo lo voy a hacer? uno toma conciencia de cómo voy a hacer las cosas y bueno tiene que hacer un recuento de recursos es un salto abismal a una monoparentalidad no elegida digamos que tenga que ver con un abandono que tenga que ver con una viudez es distinto el recuento de recursos se va a hacer pero a la fuerza no es que se va a tomar la decisión en base a lo que está metido es distinto es absolutamente distinto y ahí vendría entonces la pregunta que evadimos hace un rato que es ¿qué se puede pensar al futuro? ¿cómo puede esto movilizar? si es que hay algo que se pueda predecir sin caer sin mandar fruta de su mano no lo que pasa es que yo me puedo aventurar acá en esta conversación entre vosotros pero la verdad me parece que la vamos a poder ver de la mano de las que las y los que construyan familias porque familias se van a construir bueno ahí ya tenemos algo claro familias va a seguir yo no podría pensar una bueno capaz que porque tengo la cabeza aculturizada esto no podría pensar una constitución familiar o social sino una familia algún tipo de familia tribal comunitaria de tres generaciones mono parental lo que sea pero alguien para que siga esto alguien tiene que cuidar proteger y allanarles el camino a la generación que sigue para que continúen ahora ¿de qué forma? creo que lo que hemos visto es que hay varias formas y que son válidas y que se van validando inclusive algunas que estaban invalidadas y veremos cuáles siguen yo creo que hay una pista entre esto que hemos estado hablando ¿no? para las generaciones de las de los que tienen ahora 20 años 15 años hay una pista digamos ven que hay diferentes formas de hacerlo y veremos qué nos traen ellos digamos qué qué célula básica constituyen ellos también me parece interesante a partir de lo que decimos que no podemos saber pero sí podemos prever que puede ser distinto a lo que nosotros hemos conocido y no necesariamente eso implica una valoración ni positiva ni negativa puede ser bueno malo efectivo no efectivo y habrá que ver volviendo a una definición que usamos la única posibilidad es ser flexible frente a lo que venga exactamente sí eso la flexibilidad de poder en este encuentro que más allá del choque primero que sucede siempre entre lo instituido y lo instituyente que alguna vez va a tener que chocar luego hay algunas cosas que se conservan entre lo que se establece y ahí en la pista que nosotros estamos marcando me parece que eso no es una célula básica van a ser muchas células básicas de la sociedad diferentes distintas flexibles bueno espero que les haya sido de interés que haya generado algún tipo de reflexión no está mal haber puesto en duda a lo mejor alguna cosa que uno tenía por segura y al revés si algo si se constituyó alguna cosa que andaba dando vueltas es válido esperamos cualquier comentario cualquier reflexión en los comentarios tanto en el facebook como en el youtube para retomar eventualmente de acá un tiempo alguna otra charla que se enriquezca con el aporte de todos cuando quieran un gusto muchas gracias siempre es hermoso volver a casa encontrarme con los sepraneros les mando un abrazo gracias amigos gracias a vos gracias por toda la charla por estar acá y por todo lo que va a haber acá en la casa gracias a todas adiós